Muy buenos días a todos, mi nombre es Verónica Ibarra y soy directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México. Bienvenidos a nuestro webinar, solicitamos su apoyo para mantener apagadas sus cámaras y micrófonos. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council en México, somos un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Ofrecemos las herramientas y conocimientos necesarios para sensibilizar al público a través de webinars, cursos, talleres, mesas de trabajo, eventos y gracias a nuestro convenio de colaboración con el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, administramos conjuntamente programas y cursos académicos que permiten al público en general y a empresas o instituciones la posibilidad de adquirir conocimientos en materia de sostenibilidad. Por lo que a lo largo de este año, mes con mes, estamos compartiendo con ustedes sesiones educativas con expertos en la materia. Hoy nos acompañan Alicia Costa, vicepresidenta de SUME, Gerardo Aparicio, director de cultura financiera del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y Rebeca Ortiz, líder de desarrollo de negocios de GBCI en México, quienes nos presentarán a nuestros interesantes ponentes del día de hoy. Alicia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vero, y gracias a todos los que están aquí conectados. Bienvenidos a este webinar, que es sobre un tema que ahorita está tomando muchísimo auge, el tema de ESG, el tema de qué reportar, cómo reportarlo. Creo que es un tema que a todos nos genera gran interés porque justo estamos en un proceso donde se están creando todas estas metodologías, siguen surgiendo nuevas, etcétera. Entonces, actualmente hay muchísimas herramientas disponibles en el mercado para este cumplimiento y el día de hoy pues vamos a hablar sobre algunas de ellas. Y Jessica, si me apoyas a avanzarle, por favor. Y bueno, ¿cuál es el propósito de este webinar? La idea de lo que nos van a platicar Jessica y María el día de hoy es que le comuniquemos a los inversionistas, a instituciones fiduciarias, perdón, consultores de certificación LEED y a la audiencia en general que nos acompaña en este webinar el día de hoy, cómo la certificación LEED es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar el desempeño de ESG, también a evaluaciones y principios de ESG, como en la emisión de bonos verdes. Sabemos que a la hora de que se emite un bono verde hay ciertas condicionantes con las que se debe de cumplir para que se pueda etiquetar como tal, como verde, este y nos van a explicar María y Jessica cómo la certificación LEED puede ayudar a este cumplimiento para que se pueda etiquetar de esta manera. ¿Cómo se hace esto? Este destacando la reducción del riesgo físico y reputacional de los proyectos que tienen certificación LEED. También esto puede ayudar a que las empresas que desarrollan este tipo de proyectos pues tengan un acceso a mejor capital con mejores oportunidades, con mejores tasas y también pues esto da un valor agregado ahora que los inversionistas están reclamando cada vez más este tipo de información no financiera, pues esto también puede ayudar a que se nutra esta información que se los comparte a ellos. Y pues nos van a comentar cómo hicieron esta comparativa entre los criterios de la certificación LEED, los que se consideran para poder certificar un proyecto, y los principales assessment y las taxonomías de bonos verdes. Y bueno, pues van a explicar también todas las formas que tiene LEED para lograr el desempeño de ESG, cumplir con los requerimientos que tienen estas emisiones de deuda que se van a etiquetar como verdes, sobre todo ahora que en México también se está trabajando ya en el tema de la taxonomía verde. Entonces aquí nos van a hablar también un poquito más sobre cómo LEED nos puede ayudar a esto. Y bueno, pues les voy a presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Jessica Díaz, ella es cofundadora y vicepresidenta de Sustentabilidad y Riesgos de PIMA. Por más de 15 años ha estado a cargo de la identificación, prevención y mitigación de los riesgos ESG a lo largo de la vida útil de más de mil activos inmobiliarios en México y Estados Unidos. Previo a unirse a PIMA, Jessica formó parte del equipo de gestión de riesgos de PIMA y en el área de sustentabilidad y eficiencia energética en Walmart, México. Actualmente Jessica también trabaja como consultora ambiental y social para el Banco Mundial. Jessica es profesora invitada y oradora principal impartiendo cursos de sostenibilidad para el PNUMA, IFC, Greenville y otros eventos a nivel mundial. Ha publicado artículos científicos a nivel internacional. También ha recibido varios premios como el Force of the Change Award otorgado por el Net Impact Blood Award y Women in Green Rising Stars del GBCI por su apoyo en proyectos de sustentabilidad. Y María Matamoros es arquitecta, graduada de la Universidad de Virginia y profesional acreditada LEED APBD más C y D más C y O más M. Es Fitwell Ambassador y Edge Expert. María cuenta con una maestría en arquitectura y sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España y ha trabajado llevando a cabo certificaciones LEED y consultorías en sostenibilidad en Estados Unidos, Costa Rica y otros países de América Latina. María es directora de la empresa Ámbito de Arquitectura y Sostenibilidad y actualmente es voluntaria para el US Green Building Council como miembro del grupo asesor técnico de Sustainable Sites de LEED y como revisora para los cursos en línea de la plataforma Education del USGBC. Y bueno, pues muchas gracias Jessica y María por acompañarnos el día de hoy en este webinar y las dejo para que comencemos este webinar. Muchas gracias. 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 Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de la Bolsa Mexicana de Valores, de SUME, por hacer esto posible. La verdad nos encanta poder estar con todos ustedes. Esperamos que les parezca muy útil esta información porque sí es información innovadora en cuanto a que tenemos muy encasillado a LEED como una herramienta de certificación de edificación verde, más no como un catalizador de los aspectos ASG en los portafolios y sobre todo también para este apoyo en el levantamiento de deuda verde que ya pide requisitos muy similares a los que tiene LEED. Entonces, bueno, bueno, perdón, en la agenda que les vamos a presentar, pues ya ahorita les vamos a explicar, es una, vamos a tener una pequeña dinámica, por favor vayan poniendo listos sus celulares para poder entrar a una página que les vamos a presentar. Después les vamos a platicar un poco los antecedentes de por qué ahorita es necesario hacer estas sinergias entre distintas herramientas que tenemos de apoyo al desempeño ASG de las empresas que finalmente busca la descarbonización y el cumplimiento de las metas de todos los ODS. Después vamos a ver el impacto que tiene LEED en dos aspectos principales. Hicimos un estudio muy interesante con GBCI en donde se revisó cómo LEED potencializa el desempeño en assessments ASG. Vamos a presentarles UMPRI, los principios de inversión responsable en Gresby, que por cierto hoy salieron los resultados del assessment de Gresby. Y luego el otro punto es cómo LEED también cumple con los requisitos de los bonos verdes. Comparamos ICMA, CBI y la toxonomía de Colombia, que es la única que existe hoy en Latinoamérica. Como dijo Alicia, la de México viene en camino, ¿no? Y conclusiones y preguntas y respuestas. Entonces, bueno, empecemos. Antes de pasar a los antecedentes, pues por favor les pediría entonces que ingresemos a esta plataforma, tanto con su código QR como con esta página y este código que está aquí pueden entrar de ambas formas. Y vamos a hacerles dos preguntas. No queremos contaminarlos antes de que ustedes nos digan qué piensan y qué han vivido de estas preguntas. Entonces, ahorita me voy a saltar aquí. Les voy a dar unos segundos para que copien este código y esta página, porque me voy a cambiar a la misma para ver las preguntas, ¿no? Les voy a ir mientras diciendo la primera pregunta. Ambas son de contestar sí o no. Entonces son fáciles, no se preocupen. La primera es si consideramos que LID es aplicable para los aspectos de desempeño relacionados con el desarrollo y la certificación dentro de los evaluaciones y principios ASG. Y la segunda es si nosotros creemos que un proyecto con certificación LID aumenta la confianza de los inversionistas en el levantamiento de deuda verde o Green Debt. Entonces, bueno, ahora sí me voy a salir. Espérame un segundo. Ok, ya estamos aquí. Perfecto. Vamos a ver, por favor, aquí está la primera pregunta. Le voy a dar ya ese para ver cuántos van presentando. A ver, ahí va. Muy bien, parece que ya se están metiendo. Entonces, bueno, somos 96 personas. Tal vez no las 96 se lograron meter, pero bueno, por lo visto es como sí muy evidente el que los aspectos del desempeño de los assessments sí, bueno, va ganando, porque ya ahorita ya tenemos algunos que dicen que no, a este desempeño ASG en una empresa o en un portafolio de inversión, ¿no? Entonces, sí va ganando el que evidentemente sí. Los que piensan que no, me parece también bastante interesante y ahorita al final de la presentación, pues podríamos retomar esto, ¿no? Porque evidentemente es un poco el paradigma que queremos romper hoy de que LID no solamente es una herramienta de construcción verde o de operación verde, sino que es una herramienta para impulsar el desempeño LID de toda la empresa, tanto a nivel activo como portafolio. Entonces, bueno, me voy a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, bueno, aquí ya vemos que muchos más han contestado esta pregunta y aquí estamos preguntando si LID es una certificación que ayuda a mejorar la confianza, pues de los inversionistas en el levantamiento de capital verde, ¿no? Aquí también hay algunos que piensan que no y esto está muy bien para que entonces ahorita lo platiquemos. Muy bien. Entonces, por ahora ya me voy a salir de aquí. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, bueno, sigamos aquí. Entonces, vamos a ver. Así. Ok. Entonces, bueno, ya que obtuvimos esa opinión de ustedes, lo cual para nosotros es muy importante, queremos regresar a el pensar cuáles son los riesgos riesgos económicos que se están presentando a nivel global, independientemente de la empresa a la que pertenezcamos o del sector a la que pertenezcan. En esta diapositiva queremos presentarles un escenario del pasado, presente y futuro con alrededor de 10 años de diferencia entre cada uno de los escenarios que ven aquí, de lo que el Foro Económico Mundial presenta como los 10 riesgos globales más importantes son riesgos económicos y que se analizan año con año en Davos. Como pueden ver, estos riesgos están divididos en cinco sectores ambientales, sociales, tecnológicos, geopolíticos y económicos. Entonces, con esta comparación entre estas tres décadas, queremos ver qué es lo que está cambiando como un riesgo económico en el mundo. El punto, esta diapositiva la verdad es que puede ocuparse para muchísimas cosas, pero ahorita nos vamos a enfocar en los aspectos que tienen que ver con el levantamiento de deuda verde y también con el real estate. El punto número uno que queremos reflejar es que es muy impactante cómo estas gráficas cambian década y que tiene un cambio, o sea, simplemente al ver el color tan significativo. Si se fijan, en 2010, 60% de los riesgos que existían y que se presentaban en Davos eran riesgos netamente económicos, los rosas. Cuando cambiamos a 2022, vemos que esos riesgos económicos se reducen por 20% y lo mismo pasa en 2032. Esto no quiere decir que la economía no es importante, sino lo que quiere decir es que la economía depende de otros aspectos que son más ambientales y sociales, porque se cambia ese 60% e incluso 70% en 2032 con riesgos primeros sociales en este año que estamos viviendo y después más con ambientales en el futuro. Ajá. Y también, o sea, refleja grandemente cómo es que los inversionistas que nos están cada vez exigiendo más que rindamos cuentas ASG, pues con este tipo de gráficas y estudios, además de la situación financiera global, se han dado cuenta que pues los aspectos ASG tienen una incidencia económica enorme, ¿no? El segundo punto es que existe una relación y correlación entre los riesgos. Por ejemplo, el de extreme weather y el de climate action failure están ligados, ¿no? Y también pueden jalar a otros como la migración involuntaria. Entonces, creo que muchas veces este aspecto de integralidad nos falta mucho a todos los que hoy, independientemente del sector en el que estamos, tenemos que poder ver los aspectos ASG, ¿no? O sea, si se afecta clima extremo, no quiere decir nada más que se va a afectar ese riesgo, se afectan muchos más, ¿no? Este, pero sí quiero resaltar que estos dos del clima extremo y el fracaso en la acción climática, este, son ahorita como los punto palanca que están haciendo que la transformación de todas las empresas hacia la descarbonización se hagan, porque si no, este incluso, como lo llaman, fracaso de acción climática, es justo esto, que no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, es algo muy importante que tenemos que ver. E incluso, como ustedes han visto, el panel internacional de cambio climático, en el reporte que llamó Código Rojo de la Humanidad, que salió este año, pues está indicando que, evidentemente, el cambio climático está derivado de una consecuencia de las actividades humanas y que se tiene que frenar, ¿no? Entonces, otro aspecto que queremos resaltar de esta diapositiva, la verdad es que podríamos hablar como una hora en esta diapositiva, pero solo vamos a decir un punto más, es que el aspecto social también es muy relevante para muchos sectores, este, y más en el sector inmobiliario, pues esta migración involuntaria que estamos viendo y que está relacionada con los aspectos climáticos, este, también está marcando el que, o sea, como ustedes saben, las personas cada vez más van a vivir en ciudades y está dando una pauta muy buena para los que se trabajan en este sector, pues porque quiere decir que, de manera exponencial, el sector inmobiliario va a seguir creciendo, pero ojo, porque no puede seguir creciendo como siempre, sino que tenemos que cambiar esta manera de construir a una manera sustentable, resiliente y tomando en cuenta esta cohesión social que les platicaba, que también es uno de los riesgos relevantes, ¿no? Entonces, bueno, esta siguiente diapositiva, lo que queremos comentarles es que el mismo Foro Económico Global ha planteado recomendaciones relevantes para los distintos sectores para abordar estos retos, ¿no? Y no solo estamos hablando del reto de cambio climático, sino de todos aspectos tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, creó un documento que se llama The Framework of the Future of Real Estate, el cual la verdad está muy interesante, lo pueden buscar, y en el que explica, en este caso, para el sector inmobiliario, cuáles son los cuatro pilares que están aquí de la A a la D que deben de cambiar. Y como ven, es habitabilidad, sustentabilidad, resiliencia y asequibilidad. Estos aspectos no pueden crearse de la noche a la mañana. Entonces, también el mismo Foro Económico Mundial en este documento propone cuatro habilitadores para que estos pilares puedan cumplirse y estos pilares, a su vez, puedan prevenir los riesgos que les explicamos. Entonces, estos cuatro pilares, digo cinco pilares, perdón, digo cinco habilitadores, es el que podamos tener las cosas de una manera con mucho más tecnología y digitalización, no porque queramos tener más tecnología necesariamente, sino porque esta tecnología nos va a ayudar a agilizar el proceso de transformación hacia la eficiencia en cualquier tipo de sector que hablemos. El marco normativo, porque como ustedes bien saben y como lo marca el TCFD, los riesgos de transición también están cambiando mucho y va a haber normatividad que cambie y que dicte formas distintas de trabajar. Por ejemplo, como en Nueva York, que ya hay una ley que te permite, dependiendo del tipo de activo, pues tener un límite de la intensidad energética, o sea, de los kilowatts que tú consumes por pie cuadrado. Y si no lo cumples, tienes que pagar una multa, ¿no? Entonces, esto va a ser más común, no solo en el tema energético, sino en otros muchos temas. Evidentemente, se necesita talento y conocimiento para que podamos entonces hacer esta transformación y que esté bulletproof, ¿no? Que haya una monetización y un monitoreo de estos cambios, ¿no? Muchos sectores hacen cambios ASG en sus empresas, pero si no los monitoreas y esto lo trasladas a implicaciones y costos financieros, es difícil que se pueda ir construyendo realmente un seguimiento. Y el último punto, pero muy importante y también que está correlacionado con el ODS 17, es la participación de los grupos de interés, que es también pues esta creación de alianzas y que en cualquier sector necesitamos hacer equipos, en este caso pues con los arrendatarios, etcétera, para poder cambiar estos factores. Entonces, bueno, ya que cubrimos, pues cómo se va alineando también LEED en todos estos habilitadores que les comenté, porque si se fijan y que hablábamos de tecnología, lo hacía ART. Si hablábamos de una casa sustentable, es calidad del ambiente interior. Entonces, cómo LEED se va adaptando a estos habilitadores, queremos decirles cómo se ve también el futuro del sector inmobiliario y cómo LEED impacta en las acreditaciones, ¿no? Como ustedes ya saben, la inversión sustentable es el nuevo normal y entonces ya sea a través de mecanismos tradicionales o bien de los bonos verdes, ¿no? Incluso los que no son bonos verdes ya tienen siempre un elemento verde, como el mínimo cumplimiento ambiental u otros. Respecto a los assessments y principios, aquí les comentaba, se eligió Gresby porque es el único ASG enfocado 100% en el sector inmobiliario y UNPRI porque ustedes saben que pues también tiene más de 7.000 signatarios relevantes y que el aspecto de inversión es el punto palanca en cualquier fondo de inversión y pues también en el inmobiliario, ¿no? Depende de las condiciones que se pacten en el momento de la inversión, muchas otras en los otros momentos del ciclo de vida van a poder fluir mucho mejor, ¿no? En cuanto a los bonos verdes, sabemos que están creciendo muchísimo. En 2021 se superó la barrera a nivel global de los 500 millones de dólares. En Latinoamérica, los fondos superaron el 30% de todos los green bonds globales y es un hecho que van a seguir creciendo. A largo plazo se espera que los green bonds se encuentren dentro de la categoría de construcción en bajas emisiones o cero emisiones incluso, ¿no? O sea, ya se está buscando esto en 40% del mercado. Y bueno, antes de entrar a comentarles los resultados de nuestro estudio y el método, queremos brevemente, porque sabemos que la audiencia es muy amplia, comentarles qué es Gresby. Gresby quiere decir Global Real Estate Sustainability Benchmark y es un asesment a nivel global que compara el desempeño ASG de portafolios y activos inmobiliarios, tanto de real estate como de infraestructura y proporciona datos estandarizados y validados por el mercado de capital. Además, aquí pueden ver que se divide, como es específico para real estate, también como el ciclo de vida del mismo, que es a través de los aspectos de gestión, tiene tres componentes. El de gestión, que tiene estos subaspectos, o sea, lo que tú dices que haces, que está establecido en las políticas, en riesgo, en reporteo y en cómo estableces los contactos con tus grupos de interés. Ese es el TOC. Después pasamos a Performance, que aquí este vale 70% de la calificación de 100, o sea, si es el componente que tiene mucho más peso. Y obviamente aquí ya es el WOC. Aquí estamos viendo aspectos de riesgo, aspectos de, obviamente, consumo energético, emisiones de carbono, agua, residuos, cómo se afecta a la comunidad, cómo se hace este monitoreo que les decía que es tan importante. Y por último, el componente de desempeño, digo, de desarrollo, es pues para las nuevas construcciones, ¿no? O para las renovaciones mayores. Y pues obviamente es que esté alineado con aspectos de edificación verde en donde el IT cabe perfecto y que cubre estos aspectos que la mayoría de las certificaciones verdes cumplen, ¿no? Entonces, bueno, esto es Gresby. Y también quiero presentarles que el UMPRI, que fue otro de los Assessments ASG que elegimos, pues acuérdense que tiene seis principios de inversión responsable, que quiere decir que se, como les decía, al ser el punto palanca la inversión de cualquier fondo, entonces tienes que incorporar aspectos ASG desde tu due diligence de inversión y que estos aspectos se implementen y que también permeen a los siguientes pasos del ciclo de vida del fondo, ¿no? Entonces, los Assessments, ambos que les estoy presentando son Assessments muy completos que tienen más de 100 preguntas cada uno y se subdividen en este caso, así como Gresby tiene componentes, también UMPRI tiene distintas secciones que hablan de las características principales de la empresa, también se ven cómo es el due diligence de inversión per se y después tiene también diferencias por tipo de fondo, ¿no? En este caso aquí está Real Estate o de Private Equity, etc. Entonces, bueno, una cosa muy importante de Gresby que queríamos presentarles aquí es que tiene la ventaja de poder evaluar a nivel activo y a nivel fondo, ¿no? Sirve para todos estos tipos de diferentes, las fibras, Private Equity, y está basado obviamente en que si tú tienes un portafolio de activos inmobiliarios, lo que hagas a nivel de activo va a permear a lo que se tiene a nivel fondo para que entonces puedas tener un mejor valor de mercado, ¿no? Eso es lo que buscan tanto UMPRI como Gresby, evaluándolo de distintas formas. Entonces, bueno, brevemente les voy a comentar el método que hicimos para comparar el desempeño, cómo impulsa al líder el desempeño tanto en Assessments como en Buenos Aires. Este, estos cuestionarios que les comenté los comparamos pregunta por pregunta con los distintos aspectos de los criterios de LEED, tanto de LEED BD más C, O más M, ID más C y LEED Zero, tanto con Gresby contra UMPRI y tanto con los requisitos que pide ICMA, CBI y Colombia, la taxonomía de Colombia. Entonces, bueno, para realizar este crossover, aquí les enseñamos las características principales que hicimos de tablas comparativas para poder entonces equilibrar punto con punto. Hicimos pues tres diferentes tablas, ¿no? Una para Gresby, una para UMPRI y otra para las taxonomías y todas tenían estas mismas características, ¿no? Aquí es el ejemplo de Gresby, en donde evaluamos este indicador. Vimos cómo este indicador, qué tanto se alineaba con el estándar, el criterio de LEED y también vimos qué tantos puntos posibles podían ayudar a mejorar el desempeño, ¿no? Entonces, del total posible para poder saber qué tanto peso estaba teniendo. Entonces, estas son las secciones con las que hicimos la comparación. Finalmente, aquí pueden ver un ejemplo de las tablas. Colocamos ciertos íconos, por ejemplo, aquí de esta pregunta de Gresby que se llama políticas en aspectos ambientales. Pues en subrayado y con la palomita veíamos cuáles eran los aspectos que sí cumplían las distintas certificaciones, ¿no? Bueno, tipos de certificación. Entonces, y los puntos que en este caso sí cobría todos los puntos que te podía Gresby. Es un cumplimiento total. Entonces, bueno, la verdad es que son tablas que son muy útiles para quienes estamos buscando hacer este roadmap ASG para las empresas. En este caso, si es con Gresby, pues sería una empresa de real estate, pero con UMPRI puede ser cualquier empresa. Y para lo de los bonos, pues también para poder hacer ese levantamiento de capital. Entonces, los voy a dejar con mi muy buena amiga y colega María Matamoros, quien es de Ámbito de Arquitectura, para que nos explique pues estos resultados y más ejemplos para que puedan entenderlo. Adelante, María. Gracias, Jessica. Y buenos días a todos los que nos están escuchando ahorita. Bueno, yo les voy a hablar un poco más en detalle sobre cuál fue el impacto que encontramos que tenía Lid sobre esas evaluaciones y principios ASG que Jessica nos estuvo conversando ahora. Como ella nos dijo, nosotros hicimos este análisis basado en REST y en UMPRI. Ok, listo. Antes de entrar a los resultados, me gustaría repasar un poco sobre cómo fue que hicimos este análisis de Lid sobre los indicadores de Gresby. Entonces, nosotros hicimos un análisis sobre estos dos sistemas de ASG y lo que tratamos de mostrar era cómo los criterios Lid tenían relación con los indicadores de Gresby, de manera que si uno certificaba el proyecto y cumplía con ciertos criterios de manera parcial lo completa, ya automáticamente estaba cumpliendo con los indicadores de Gresby. Entonces, esta es la razón por la cual creemos que Lid es un impulsa lo que es el reporteo ASG, porque encontramos que habían muchísimos criterios que se podían cumplir en el momento en que nosotros entrábamos a certificar. Uno de los ejemplos que ven en esta tabla es, bueno, es basado en Gresby y es sobre desarrollo. Entonces, dice, bueno, selección de sitio. Por ejemplo, podemos tomar el primer ítem que dice conectar a redes de tránsito multimodales, ¿verdad? Ahí ven que tiene el check. Entonces, esto nosotros nos vamos a Lid a través de los sistemas de certificación BDMAC, IDMAC y OIM y revisamos cuáles créditos o prerequisitos de Lid nos darían el cumplimiento de esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al crédito de acceso a transporte de calidad, sabemos que Lid nos exige tener ya sea paradas de autobuses, de metro, de tren, de cualquier sistema de transporte público en una cercanía ya sea de 400 o de 800 metros, a la entrada principal del edificio dependiendo de cuál tipo de transporte y también nos exige, además de esto, una mínima cantidad de viajes entre viajes de entre semana y viajes fin de semana. Como mínimo, me parece que son 102 viajes. Entonces, en el momento que cumplimos con este crédito, sabemos que ya estamos conectados a redes de transporte multimodal y ya estamos cumpliendo con esto. Y así fue como se analizó uno por uno los ítems de Gresby para darnos cuenta que en el momento que cumplíamos Lid, cumplíamos con muchísimos de los indicadores de Gresby. Es importante mencionar que Lid es un sistema completamente integrado que ve aspectos ambientales, sociales, económicos, ¿verdad? A través de todas sus categorías. Entonces, fue de cierta forma fácil hacer una relación. Jessica, si quieres, pasas a la siguiente slide. Este otro ejemplo lo pusimos aquí porque me parece que el tema de energía es aún hoy por hoy uno de los temas que tiene más peso, tanto en ASG como en Lid. Entonces, fue una forma de analizar cómo este criterio de desarrollo, que son los requisitos de tendencia energética, se podían cumplir en el momento que cumplimos Lid. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, entre los primeros criterios están el desarrollo y la implementación de un plan de commissioning, llevar a cabo un proceso de diseño integrado, exceder los códigos de energía o estándares. Entonces, todo este tipo de cosas en el momento que nos vamos a la derecha en los criterios Lid, sabemos que Lid nos exige tener un plan de commissioning fundamental, así como nos da la opción de tener un plan de commissioning mejorado. También nos da la opción de tener crédito de llevar a cabo la documentación de procesos integrativos. Nos exige también un rendimiento mínimo de energía a través de ASHRAE 91, en este caso 2016, porque estamos hablando de Lid versión 4.1. Y en el momento que cumplimos con esto, sabemos que ya volvemos a los indicadores GRESP y ya estamos cumpliendo con esto. Entonces, en resumen, nos dimos cuenta que muchísimos de los créditos y prerequisitos de Lid nos ayudan a subir el puntaje con los indicadores GRESP. Entonces, ahora sí, a ver cuál fue el resultado de todo este análisis que hicimos. Entonces, ¿cómo es que Lid nos impulsa el desempeño de GRESP? Como Jessica mencionó, GRESP se divide a través de tres componentes, que son la gestión, el desempeño y el desarrollo. Entonces, una vez que ya teníamos los resultados del análisis, perdón, nos dimos cuenta que el impacto de Lid tiene un peso mayor en la parte de desarrollo, con un 69%, luego en la parte del desempeño, con 24%, y por último, en la parte de gestión. Esto lo que nos dice es que GRESP está un poco más enfocado en la parte de desarrollo, que es de alguna manera la parte que está más ligada con lo que es el carbono embebido, ¿verdad? Entonces, como Lid, los sistemas de certificación Lid que nosotros analizamos, que son el BD más C, el ID más C y el OIM, sabemos que el BD más C y el ID más C, que son nueva construcción, son los que van a tener mayor impacto sobre este componente de desarrollo. Ahora lo estamos viendo a través, a más detalle. Entonces, aquí sí ya dividimos los sistemas de certificación, tabulando la cantidad de respuestas positivas que tuvimos o de cruces que pudimos hacer entre los sistemas de certificación Lid y los indicadores de GRESP. Entonces, como dije anteriormente, ya sabemos que GRESP tiene un enfoque mayor en desarrollo y es por esto que el sistema de certificación Lid BD más C es el que nos da, es el que tiene mayor peso, es decir, a la hora que certificamos nuestro edificio con BD más C, vamos a tener un mayor cumplimiento de los indicadores de GRESP. Asimismo, vamos con Lid más C y por último con OIM, que es el que está enfocado en todo lo que es operación y reporteo de datos. En la parte superior vemos los resultados de Lid Zero, ¿verdad? Están desechos, agua, carbono y energía, lo cual, si lo vemos en este gráfico, puede parecer que tiene un poco impacto, sin embargo, hay que recordar que para llegar a ser Lid Zero, primero tenemos que poder certificar bajo alguno de los sistemas de certificación que están abajo, ya sean BD más C, y D más C o OIM, lo cual nos indica que Lid Zero más bien viene a sumar sobre estos sistemas de certificación y no tienen un impacto por sí solos, ¿verdad? Entonces es como un agregado a los sistemas de certificación anteriores y de nuevo vamos a ver que si lo sumamos, siempre vamos a tener mucho mayor impacto en la parte de desarrollo. Ok, entonces aquí lo vemos de manera inversa. Nos gustan estos diferentes tipos de gráfica porque nos dan respuestas distintas, por ejemplo, aquí podemos ver de nuevo los tres componentes de GRESS, ¿verdad? Gestión, desempeño y desarrollo, ya sabemos que desarrollo sí que tiene mayor impacto, pero podemos empezar a ver diferentes resultados, por ejemplo, en la parte de Lid Zero, que como comentamos es un agregado a los sistemas de certificación principales, podemos ver que los que tienen mayor impacto en todas las, los tres componentes es Lid Zero Energy, seguido por Lid Zero Water. Entonces esto nos indica que aún hoy por hoy el enfoque va mucho más allá, está mucho más, mucho más enfocado en la parte de lo que es reducción de energía y agua y temas como reducción de carbono y reducción de desechos que son un poco más nuevos, pues aún no tienen tanto peso en estos indicadores, cosa que debería de empezar a cambiar y deberían de empezar a ser más parejos. Pero entonces este es uno de los resultados. En resumen, el componente de GRESS que tiene más impacto con Lid es el de desarrollo y el sistema de certificación que nos ayuda a impulsar más es el de BDMAC. Este fue uno de los resultados que vimos. Y ahora, ¿cómo impulsa Lid el desempeño de UNPRI? Es interesante porque, bueno, en este caso nos dimos cuenta que también hay un impulso bastante grande de Lid sobre UNPRI en un casi 50%, es decir, casi la mitad de los criterios de la encuesta de real estate se pueden cumplir con Lid. Y la otra parte que nos pareció interesante es que en este sistema, el sistema de calificación Lid con mayor cobertura para el marco inmobiliario era el de OIM, a diferencia del de Lid BDMAC. Esto nos indica también que GRESS está más enfocado en la parte de desarrollo y UNPRI tiene un enfoque mayor en toda la parte de OIM, que es la parte de reporteo y medición. Entonces, algunos de los principios cubiertos por Lid que encontramos en UNPRI son el seguimiento de property management, los requisitos de construcción y, por último, la fase posterior a la inversión, que es lo que mencionamos ahorita mismo, que es todo lo que es consumo de electricidad, de agua, de residuos, objetivos a nivel operativo y todo lo que tiene que ver con la parte de carbono operativo. Y, bueno, ya hasta aquí llega la parte de los resultados, pero, bueno, como les dije anteriormente, es interesante saber. En resumen, creo que lo más importante es entender que Lid tiene un grandísimo impacto sobre estos dos sistemas de reporteo ASG que fueron analizados. Adelante, Jessica. Sí, muchísimas gracias, María. Y entonces, bueno, voy a continuar con los resultados, pero de Lid contra los bonos verdes, como les decíamos, ICMA, los Climate Points Initiative y Colombia Taxonomy. Entonces, bueno, en primer lugar, Lid contra ICMA. Estamos viendo que perfectamente Lid va a poder cumplir estos requisitos. En este instrumento lo que se solicita es que el fondo cumpla, que tenga un Energy Performance Target, en el cual se confirme que se reducen las emisiones frente a la referencia local. Se admiten tanto Lid, BD+, C, ID+, C, O+, M, o evidentemente Zero Energy. Y cualquier proyecto que cumpla con estos términos de Lid va a cumplir con los términos que solicita el ICMA, ¿no? Entonces, esto es bastante satisfactorio. Respecto a Lid contra Climate Bond Initiatives, hay una división entre los edificios comerciales y los edificios residenciales. Para los edificios comerciales, lo que se pide es que haya un 30% de mejora contra los niveles del ASHRAE 90.1 y entonces la certificación de Lid Zero Carbon también los cumple. Respecto a residenciales, es muy parecido, nada más que también el CBI admite el que tengas códigos de construcción aprobados. Sin embargo, en Latinoamérica, el único que está aprobado es en México, que es el de ECOCASA, que puede lograr una emisión de 20% contra el baseline. Para el resto de la región, se tiene que usar la anterior de comercial, que es 30% por arriba de los niveles de ASHRAE 90.1. Y por último, contra la taxonomía de Colombia, que es la que elegimos porque es la única que hoy está disponible en Latinoamérica y que salió este año, requiere que el desempeño energético del proyecto esté al menos 10% por debajo del consumo del código de construcción local para poder ser considerado verde. Aceptan totalmente las certificaciones igual B de más C, I de más C y o más M y también Lid Zero evidentemente lo va a cumplir. Entonces, como podemos ver, Lid hoy por hoy está perfectamente cumpliendo con los criterios de estas diferentes criterios de deuda verde. Sin embargo, sí es muy importante que les mencionemos que estos criterios están cambiando año con año y entonces están subiendo las exigencias también del cumplimiento. Por ejemplo, en Europa ya se pide Lid Platino, incluso en Australia ya lo que están pidiendo es Zero. Entonces, sí tenemos que ir viendo que aunque cumplamos hoy, pues sí, estas taxonomías tienden a ir siendo más exigente, lo mismo que los assessments, ¿no? Y lo mismo que el futuro de Lid. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las conclusiones. Perdón, aquí no he salido bien. Para lo que fueron las evaluaciones de desempeño ASG, tanto UMPRI como Grisby, sí Lid impulsa de manera fuerte y en, como ustedes vieron en sus distintos componentes, el desempeño ASG del portafolio, ¿no? Las certificaciones que más impulso tienen son BD más C y O más M. Y en Grisby, Lid tuvo mucho mayor impacto en los tres componentes, ¿no? No solamente en el de Real Estate como UMPRI. Respecto a las conclusiones de los bonos verdes, este Lid sí es totalmente utilizado como certificación verde por los Green Bonds para justificar que haya una implementación ecológica de los fondos. El siguiente punto es que sí existe esta tendencia a exigir esos niveles de certificación que les comentaba, Gold Platinum, más el 30% de mejora en el ASHA en 90.1. Y en los tres pautas que se evaluaron, lograr este rendimiento de carbono que desde el principio, si se acuerdan en la diapositiva de los riesgos que estábamos viendo, es como vital, ¿no? Para que se considere verde. Entonces, bueno, estas medidas, como les comentaba, tenemos que irnos alineando y pensar en el cero carbono como la nueva normalidad y las inversiones verdes como la nueva normalidad es vital. Entonces, bueno, pues, estas fueron las conclusiones de nuestro estudio. La verdad, nos da muchísimo gusto poderles haber presentado estos resultados. Les queríamos decir que estas tablas están en proceso de generar un artículo a nivel GBCI. Entonces, ellos lo van a publicar, estén pendientes de esos resultados. Y, pues, muchísimas gracias. Entonces, podemos pasar. Alicia, no sé si tú vas a llevar las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Jessica y María, por esta plática que nos brindaron el día de hoy. La verdad es que es información súper importante porque habemos muchas empresas que ya estamos certificando edificios, que ya estamos en este proceso. Y, pues, la verdad es que esto es todavía un valor que se agrega a la certificación a la hora de que ya tenemos que reportar, pero necesitamos datos, ¿no?, que vamos a reportar, con qué estamos cumpliendo, etcétera. Y creo que esta evaluación que hicieron del tema de LEED con el cumplimiento de los temas CSG es muy valiosa porque, pues, nos ayuda a tener esa información para integrar los reportes de lo que ya estábamos haciendo. Y, pues, también, pues, nos da ahí un punto de partida para también pensar en la mejora. Y, bueno, pues, les voy a compartir algunas de las preguntas, tanto que nos enviaron a la hora del registro como las que están haciendo actualmente. Para el tema de la evolución ESG en México, ¿cómo ha sido la evolución? Y, este, ¿cuál es la razón principal por la cual las empresas se inscriben en ESG en México y a nivel global? Y si nos puedes mencionar, Jessica, algunas de las principales metodologías de reporte y verificación. Sí, es muy buena pregunta porque, la verdad, México o el sector de Latinoamérica, pues, sí, somos un poco para variar los que vamos un poco más rezagados en la implementación de ESG en este caso, ¿no? Y, entonces, esta evaluación va a ser para nosotros como región mucho más exponencial, ¿no? Todas las otras regiones o países más de primer mundo, esto lo han llevado de una forma relativamente más paulatina. De todos modos, la emergencia global está para todos. Y todos ahorita tenemos que catapultar estos esfuerzos, sobre todo hacia el cero carbono. Pero en México, al no tener incentivos o regulaciones que nos impulsen, podríamos pensar, incluso, no sé, con el gobierno actual, pues, que podemos, este, no hacer mucho, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que estar muy atentos a estas conclusiones que se están sacando de que los temas ASG, que, digo, dicho por el Foro Económico Global, dicho por el International Panel de Cambio Climático, dicho por todo mundo, es algo que tiene que permear en el ADN de todas las empresas, ¿no? Para poder ser más resilientes y sustentables económica, ambiental y socialmente. Entonces, esta evolución, creo que para nosotros ha sido más rápida. Y entonces, yo digo que lo que hoy se está pidiendo para muchas empresas, como tú decías, que tal vez unas ya empezaron, ¿no? Y no saben tal vez qué lead, aunque ya lo tienen como una forma obligatoria, qué tanto los está ayudando o qué tanto monitorear los análisis costo-beneficio. Y para otras que no tienen nada hoy, la verdad es que sí nosotros sugerimos que sí vean estos estándares de desempeño ASG, porque al ustedes contestarlos, cualquiera que sean, ahorita les respondo, es como que los más conocidos y creo que más sólidos que se pueden usar, pero cualquiera sirve para detectar oportunidades de mejora. Y entonces hacer este mapa para que toda la empresa, las distintas secciones, puedan mejorar en estos aspectos ASG, ya sea formalizándolos, ya sea creándolos y ya sea monitoreándolos y reportándolos, ¿no? En este proceso, todos se basan en procesos de mejora continua. Entonces, respondiendo, esa más o menos es la respuesta a cómo ha sido la evolución. Y en cuanto a cuáles son los estándares ASG más importantes, evidentemente, para revisar el desempeño de las empresas en general, a nivel portafolio fondo, el Global Reporting Initiative, que hoy se está uniendo con SASB, que es el Sustainability and Accountability Standard Board, yo creo que son un primer paso para hacerlo, ya de manera formal. Si nos vamos un poquito a lo más básico, ustedes comprometerse con el Pacto Global, que es decir, que cumples los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería como el primer paso, pero es un paso que no te lleva a algo muy detallado. Entonces, seguiría con GRI y SASB. Después, pueden seguir, si tú eres de Real Estate, Gresby definitivamente es excelente. Y UMPRI, que se enfoca directamente en la inversión, es también excelente. Si quieres ir más hacia la descarbonización, pues TCFT, porque ellos se basan en las recomendaciones específicamente ligadas a clima y financieras, o sea, combinan estas dos. Y LEED definitivamente, en cuanto a activo, es excelente, pues, para poder, como ustedes ya vieron en las conclusiones, es catapulsar el desempeño de todos estos assessments en ESG o del levantamiento de la deuda verde, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Jessica. Y, bueno, aquí hay otra respuesta. No sé si María o Jessica la quieran responder. Perdón, de Yarese Treviño nos pregunta, quisiera saber por qué se menciona la versión 4.1 y no la versión 4 de LEED. ¿Esto es por ser la más nueva? Sí. Gracias, Alicia. Sí, a la hora de nosotros, bueno, como ya las personas que utilizan LEED regularmente saben que LEED está en continua evolución y esa evolución se basa, pues, en los resultados de, ¿verdad? De cuánto se pueden cumplir, de cuánto queremos subir la barra, de queremos que LEED sea exigente, LEED siempre se ha conocido por ser exigente, pero es importante que la gente pueda estar cumpliendo, ¿verdad? Lo que exige LEED. Entonces, en base a ese balance es que LEED va evolucionando. Siempre la versión más reciente, pues, es más allá de la que estamos obligados a utilizar, es la que se acomoda más a las exigencias del mercado. Entonces, en este caso, la respuesta es que eso fue lo que nos pidió el USGBC, ¿verdad? Este análisis por ser la más nueva, pero además de eso es, de cierta forma, la más completa, ¿verdad? Porque es la que ya empieza a haber temas de carbono, la que empieza a haber temas de materiales. Es decir, como mencioné en algún momento, tal vez los temas ambientales en algún momento de hace algunos años tenían más peso, pero ahora hay otros temas que tienen más peso, ¿verdad? Ahorita estamos enfocados en llegar a net zero, ahorita estamos enfocados en carbono embebido. Hay temas nuevos que van saliendo, que llegan a tener un peso tal vez mayor a lo que estamos acostumbrados, que es siempre la medición de agua, la medición de energía, ¿verdad? Como lo típico. Entonces, es de cierta forma, la 4.1 es la que consideramos la versión más evolucionada y que integra más criterios. Muchísimas gracias, María. Y, bueno, hay otra pregunta por aquí. Nos preguntan, ¿cómo explicas estos beneficios a pequeños desarrolladores? Sí, perfecto. Creo que podemos contestar ambas. También por eso me quedé un poco pausada, pero bueno, ahorita, María, tú también me das tu input. Yo creo que así tengas solamente un activo o tengas 300 activos, independientemente del tipo de activos que estés hablando, ya sea desde residencial, vertical, horizontal o hasta industrial. El seguir los lineamientos de las certificaciones sería como el paso mínimo que nosotros diríamos que se tiene que adoptar, ¿no? Y evidentemente usar estas certificaciones para que sus activos, este, por pequeños o grandes que sean, o su portafolio, puedan irse transformando hasta a esta descarbonización que hoy vemos como un tema, la verdad, de supervivencia, ¿no? Yo me imagino en unos años, este, que evidentemente, tal vez no por el país, pero sí por los inversionistas, va a haber requerimientos muy exigentes, este, para poder desarrollar, vender o adquirir, pues, todo tipo de negocios, en este caso inmobiliario, ¿no? Entonces, yo creo que los pequeños desarrolladores también tienen que estar a la vanguardia dentro de sus factibilidades, este, porque esto les va a pedir tener mejores rendimientos, este, en el futuro. Sí, ahí para agregar un poco también, este, bueno, aquí en Costa Rica nosotros utilizamos LEED bastante, creo que somos el país de Centroamérica que más utiliza LEED, y hemos visto este crecimiento tanto en desarrolladores grandes como pequeños, porque ya llega un momento en donde, si no, si no están haciendo eso, ya no están compitiendo con el mercado, ¿verdad? O sea, como dice Jessica, es lo mínimo que podemos hacer, y muchas veces los desarrolladores pequeños creen que va a tener un sobrecosto, o creen que no hay un sistema de LEED que calce directamente con el desarrollo de ellos, pero nos hemos dado cuenta, si los asesoramos bien, siempre LEED tiene muchísimas posibilidades, ¿verdad? Hay muchos sistemas de certificación, hay muchas calificaciones, hay diferentes niveles de certificación incluso, y en la experiencia que hemos tenido con pequeños desarrolladores, siempre se ha logrado, ¿verdad? Ellos tal vez hacen más de lo que piensan que están haciendo, entonces, pues es muy gratificante ver que sí logran una certificación, y que tal vez no tienen el sobrecosto que ellos estaban pensando, ¿verdad? Entonces, es una manera de posicionarlos en el mercado, creo que el tema es muy de educarlos primero, y que entiendan, pues que ya muchas de estas cosas tal vez las están haciendo sin tener ese beneficio o ese reconocimiento. Muchas gracias, Jessica y María, y pues aquí hay otra preguntita, yo creo que vamos con esta y otra más, donde nos preguntan, ¿debe elaborarse un estudio justificativo LEED para cada proyecto inmobiliario que desea acceder a un Green Bond? ¿Cómo se comparan o se justifican los objetivos o los resultados de mejor desempeño por LEED, considerando que el Green Bond se solicita cuando apenas se tiene un proyecto conceptual? Es decir, cuando apenas se van a solicitar esos fondos de ese bono verde, pues no tenemos todavía resultados del tema de LEED. ¿Cómo se analiza este tema? Sí, lo que hacen es que desde que se está construyendo el bono verde, independientemente de que el proyecto, pues sí, también evidentemente no ha iniciado, se deciden los niveles de certificación y obviamente se revisa pues que los costos pues vayan a ser factibles y los tiempos, etcétera. Muchas veces incluso no se selecciona por completo la certificación, como pudieron ver, pueden decir, ah, ok, el 30% encima del ASHRAE 90.1, eso es lo que se tiene que lograr y entonces sobre eso te vas, pero sí se tiene que plantear desde antes porque evidentemente este va a tener repercusiones en los tipos de materiales que vayas a usar y en el tipo de estudios de diseño que vayas a requerir, ¿no? Entonces nosotros hemos visto en bonos verdes que hemos levantado que también, o sea, la energía nos parece que es un punto que van a pedir de cajón, pero también hay otros puntos que se piden como son el manejo de residuos, incluso el manejo del ruido, o sea, ya dependerá como de cada bono, o incluso se pactan niveles, ¿no? O sea, a veces se basa en lo que nosotros ahorita les dijimos aquí como mínimo y de ahí puede irse para arriba, ¿no? Y hay bonos verdes que dicen con lip platinum, etcétera, ¿no? Ya varía el cómo lo pactan, pero esto que les presentamos sería como la DAS. Gracias, Jessica. Y la última pregunta, ¿qué tanto impacto podría haber para las fibras o cuáles beneficios habría con estas certificaciones? Pues yo diría que mucho porque al ser elementos públicos, estamos hablando de que sí se tiene que indicar, pues, cómo van evolucionando el desempeño ASG, ¿no? Entonces, incluso aquí en México, pues, este con la Mefibra, etcétera, este tipo de certificaciones van alineados con lo que a Mefibra sacó de bonos verdes, incluso van más allá. Entonces, yo digo que sí son totalmente, pues, aliados para que, porque además las fibras están compitiendo unas contra otras en cuanto a cómo es su desempeño ASG, ¿no? Entonces, todos los que mencionamos, yo veo que la mayoría de las fibras ya los ocupan, este, para poder medir su desempeño e ir mejorando, este, competitivamente hablando. Muchas gracias, Jessica. Este, y bueno, por aquí Vicente y África nos preguntaban sobre el tema de, de la taxonomía, si ya se estaba trabajando en México, si había algo, este, que se iba a hacer específicamente para, para el país, y pues, si actualmente se está trabajando ya esta, esta taxonomía, seguramente el próximo año ya tendremos algo más, este, que, que información que se va a poder estar compartiendo, este, no sé si nos quieras contar algo también de esto, Jessica. Sí, es exactamente lo mismo, ya se está cocinando, este, se dijo por el secretario de Economía que iba a quedar este año, no lo sé, pero como tú dices, definitivamente el siguiente, yo creo que definitivamente sí, creo que va a ser los requerimientos muy parecidos a los de Colombia, a los de ICMA que, que vimos, este, entonces, este, yo creo que sí hay que esperarla para, para ver los cambios, pero sí, lo mismo. Perfecto, pues, este, se quedaron por aquí algunas preguntitas, que se las vamos a mandar por correo a Jessica y a María para que, este, nos apoyen ahí a, a responderlas. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy a, a este webinar. Muchas gracias María, muchas gracias Jessica. Este, creo que fue un, un webinar bastante interesante. Este, y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a María y a Jessica por compartirnos esto.